¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las mujeres juegan, cuando había gente, cuando había público, el público podía ir a la cancha, nosotros sosteníamos que tenían que jugar el partido preliminar, el fútbol femenino, para así poder que todos los que fueran a la cancha podían verlo. Así que la vara con el fútbol femenino nuestro es muy alta. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos trabajando mucho para mantener esa vara alta que nos ponen los hinchas, como también la hemos puesto nosotras después de haber trabajado tanto y haber mostrado un juego, la verdad que es muy lindo. ¿Es verdad que tenés 23 años y sos obviamente cordobesa? Obviamente soy cordobesa, no hay forma que nadie me imite tan bien. Y sí tengo 23 años. ¿Cómo empezaste a jugar al fútbol, Flor? Eh, dulce, perdón. Bueno, yo empecé con mis hermanos, yo soy la nieta más chica, después de ocho varones, y bueno, arranqué jugando con ellos, y después, a los 10 años, bueno, arranqué jugando futsal en Córdoba, y después, cuando recién arrancó el fútbol de once en Córdoba, arranqué el fútbol de once, pero antes era jugar a futsal. Ahora, ¿es verdad que tu puesto de origen no era el de arquera? Sí, sí, lo han informado bastante bien. Sí, jugaba lateral por la izquierda o volante por la izquierda, pero cuando estuve en una selección sub-17 no había arqueros, y bueno, mis familias son todos arqueros, y bueno, me preguntaron si me animaba, y bueno, y ahí empecé y no paro más después. ¿Algo de oficio tenés, Dulce, entonces? Ya en la sangre lo llevabas. Sí, sí, de familia. ¿Y tus hermanos se dejaban jugar? No, mi hermano se enojaba mucho porque los chicos del barrio me venían a buscar a mí, y a ellos, no. ¿Los chicos del barrio te llevaban a jugar? No, sí, sí. Mis hermanos siempre me han llevado a jugar a todos lados. Es más, arranqué jugando al lado de las canchas donde ellos jugaban, digamos. Digamos que el fútbol femenino, este, para nosotros es una gran alegría que el fútbol femenino tome la dimensión que está empezando a tomar en la Argentina, ¿no? Sabemos que otros países como Estados Unidos, por ejemplo, donde el fútbol no es tan importante, sí es muy importante el fútbol femenino que se practica en las universidades. Y la verdad que nosotros le damos la máxima promoción posible desde la radio, porque nos parece que es lindo el fútbol femenino. No es que solamente porque son mujeres, es lindo el fútbol, se ve un lindo el fútbol. Bueno, en el caso de Boca, una de las cosas que a mí más me gusta es que claramente hay una idea de juego. O sea, no es que salieron once a correr, no, no, no. Hay rotación, hay cambio de puestos, hay relevos, hay trabajo, evidentemente, y hay talento jugando al fútbol. Debo confesar que mi preferida absoluta está lesionada. Yo soy fanático absoluto, y creo que hay poca gente que juegue al fútbol como la cinco de Boca. Es mi preferida absoluta. Bueno, pero para darle una buena noticia, se está corriendo bastante, su cinta sigue pronto, pronto volverá. Ah, bueno. Está más cerca de volver que antes, muy cerca. Dulce, ¿cómo llegas a Boca? Bueno, yo había jugado cuatro o cinco años en verano, la verdad que había tenido la posibilidad de ser campeón en muchos de los campeonatos, y bueno, por una de mis compañeras de grano, era amiga de Fabi Vallejo, y bueno, esos como que hablaron y andaban buscando y le preguntaron y se dio todo por pura casualidad. ¿Cómo es el tema de la profesionalización de las mujeres? ¿Cómo es la profesionalización del fútbol de mujeres? Yo la verdad que puedo hablar solamente desde mi experiencia en Boca, que creo que vamos por lo menos dos o tres pasos adelante de todos los demás equipos en la profesionalización, porque eso nos ha dado la posibilidad y los recursos de poder ser todo profesional, y eso ha dado una responsabilidad y una entrega que todo el plantel lo pueda hacer, que todo el plantel cumpla con su trabajo, y nos ayuda un montón. La verdad que comparado con lo que era el amateurismo, la verdad que cambia muchísimo, tenemos quizás más recursos, tenemos más tiempo de trabajo, más profesionales a nuestra disposición, y tenemos la tranquilidad de saber que no tenemos que estar trabajando en otro lado para después ir a jugar al fútbol. Obvio que todos tienen su trabajo para poder llegar a CNME y esas cosas, pero quizás no tienen que trabajar tanto como antes, que son doce horas seguidas, voy a jugar al fútbol. Sí, nosotros somos partidarios obviamente de la profesionalización del fútbol de mujeres como del volei, porque nos parece que eso le va a dar un nivel importante, digamos, de desarrollo, ¿no? Como decís vos, una cosa distinta es trabajar todo el día y después ir a jugar al fútbol, y otra cosa es poder dedicarse, y esperemos que con mayor comodidad de aquí en adelante, ¿no? Dulce, ¿vos notás mucho esa diferencia con los equipos contra los que se enfrentan? Haciendo esa diferencia, ¿no? Que Boca trabajó y falta aún trabajar más la profesionalización, pero claramente está en una posición, o ustedes están en una posición más ventajosa respecto de tal vez otros equipos de la liga, ¿no? ¿Vos lo notás eso en la cancha? No sé si tanto en la cancha, quizás nosotros tenemos buenos profesionales de posición como es nuestro técnico, nuestro PF, entrenador de aquí a todos. Tenemos un buen juego que se ha trabajado en muchos años, y eso quizás que nos da un poco de ventaja y un poco de tranquilidad el tiempo que podemos trabajar, y quizás el tener desde el club más tiempo para poder trabajar, porque hay clubes que cuando apenas empezó la profesionalización entrenaban dos veces por semana, otros que entrenaban tres, y nosotras entrenábamos seis. Entonces ese tiempo también lo venimos como de ventaja, y quizás por ahí se trata mucho. Hoy el fútbol femenino profesional se ha emparejado un montón, y bueno, o sea, un poco las distancias que teníamos antes se han aportado, pero sin duda los partidos hay que jugarlo, porque hay rivales que te sorprenden, y hay rivales que han mejorado mucho, y que quizás por ahí no se nos hace tan fácil ahora llegar a resultados tan agultados. Digamos que Boca ha hecho punta en esto de la profesionalización, y me parece que van a tener que acompañarlos necesariamente los demás equipos, pero lo cual nos deja muy satisfechos también de que seamos punta en esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, el club ha apostado por toda la profesionalización, ha acompañado a los que lo ha dispuesto, y ha hecho mucho más que cualquier otro club que nosotros tenemos conocido, que hay clubes grandes que quizás no tienen ni la mitad de lo que nosotros tenemos. A ver, contame, ¿qué es la 23 funciona? Es un grupo de entrenamiento que tenemos con, bueno, Lina Cabrera, que ya se fue, y con, bueno, con Flor Quiñones, que ese grupo de entrenamiento, bueno, ahora lo tenemos cuatro veces por semana, y entrenamos a personas que tengan ganas de moverse, no es necesario ni tener experiencia, o que hayan hecho algo o no en su vida. Y la verdad que buscamos un espacio donde las personas se distiendan, puedan divertirse, porque el juego está muy tapado, y se cree que los grandes no pueden jugar, y también nosotros utilizamos ese espacio para que se diviertan y se distiendan de todo el estrés que puede generar la rutina. ¿Y eso lo hacen en los parques? ¿Cómo es eso? Sí, nosotros lo tenemos, bueno, los martes y viernes damos clases en el Parque Centenario, y los lunes y miércoles damos clases en el Parque Los Amos. ¿Y los viejos como nosotros también pueden ir, Luis Dulce? Obvio, no hay ni un tanto de edad ni nada. Tienen una clase que pueden probar, y bueno, eso está según lo que cada uno quiera y cómo se sienta, obviamente. Pues, ojo que Parque Centenario me queda cerca a mí. A mí también, ¿eh? Así que me anoto, ¿eh? Ojo, bueno, los esperamos martes y viernes a las 18 horas. Dulce, yo leí por ahí que tenés una cábala especial antes de empezar el partido, o los partidos, ¿puede ser? ¿Cuál sería esa cábala? No sé, que comías algo raro. No, 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 no es nada raro. Comer tutuca no es raro. No, pues, la cábala es un montón. Los corteños, tutuca, eso es lo que pasa. Ah, no sé cómo se llama acá, no sé cómo se llama acá. Acá la gente, mira, le dice maíz o arroz inflado. Claro, no, no, no. No, no, y nosotros tenemos, nosotros con Flor somos las encargadas. Antes no sabía todo el equipo. Ahora compramos para Flor y para Andy porque no comen las otras. Pero nosotros sí o sí, no puedo faltar las tutucas, me acuerdo que el día de la semifinal me dice, porque siempre compramos una vez cada una, y el de la semifinal me dice Flor, bueno, compremos una y una porque compramos dos bolsas. Digo, no, Flor se va muy a la final. Compró hoy y después compró dos cuando se vea la final. Digo, está bien, está bien que te tenga fe y así fue. Pero si nosotros comemos tutuca, sí o sí. Dice, por las dudas, yo el día miércoles antes de empezar el partido, ya te estoy aclarando, antes de empezar el partido, compro una bolsa de tutuca y me la como. No, bueno, no sé cómo funciona para los hermanos. Usted no funciona, por suerte. Esperemos que funcione bien, esperemos que funcione bien. Hay que probarla, hay que probarla, por las dudas. No, no, aparte tenemos un lugar fijo para comprar, no es que es la tutuca de cualquier lugar. La señora acá nos vende, sabe que es para dar de los partidos, todo. Ah, no, entonces tiene todo un ritual, no es tan fácil. No, lo que pasa es que una realidad es que las tutucas acá no son tan dulces. Entonces, fue el lugar que encontramos que es las tutucas más cerca de las tutucas de Córdoba, porque a nosotros nos gustan las de Córdoba. Es más, cada vez que nos vamos, traemos una bolsa de un kilo y, bueno, la hacemos por un poco. Pero, pero... La tutuca y no puede serme con cola, ¿no? Menos mal que... No, no. No, obviamente no. Capaz lo intentaron y ahí el director técnico cuando las vio le dijo, Che, chicas. No. No, no. No, no. Íbanla la tutuca. Sabés qué, no, no estoy ni contándole historias. Me sea pasoso. Ahora, ¿jugaste en el Pirata Cordobés? me imagino que será Sincia Rodrigo, además. Sí, a mí me gusta mucho Córdoba, me gusta de verano. Quizás Rodrigo en Córdoba no se escucha tanto, la realidad es así. Hay bandas que en Córdoba no son tan escuchadas, que acá son furor. Y hay bandas que en Córdoba son escuchadas, que son furor, que llenan en todos lados, y acá no. Pero Rodrigo, yo cuando era chica, yo tenía tres años. Claro, claro, claro. Por eso lo escucho también. Como Banda 21, ¿no? Claro, bueno, Banda 21 en Córdoba no llena, pero acá toca Banda 21 y quizás para en Buenos Aires porque toca Banda 21, ¿no? En Córdoba quizás no pasa eso. En Córdoba se escucha más otra cosa. Sí, es cierto. Dulce, te agradecemos, sabemos que no tenés demasiado tiempo, nos dijeron, te agradecemos muchísimo esta nota, seguiremos bancando a las gladiadoras simplemente porque nos gusta, porque nos da placer, porque nos gusta verlas jugar, y te deseamos, por supuesto, lo mejor a vos y a todas tus compañeras. Bueno, muchas gracias por apoyar, muchas gracias por el espacio y esperemos poder cumplir todas las expectativas que tiene el hincha, que seguramente son las mismas que las nuestras y, bueno, lo haremos todo para llegar a lo más alto de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!